Y las autoridades de Córdoba mantienen la alerta roja en las poblaciones aledañas al río Sinú y San Jorge debido a los desbordamientos generados por las intensas lluvias en el municipio de La Apartada. Ya van 800 familias damnificadas. Johan Díaz está en este lugar. ¿Qué dicen los afectados, Johan? Alejandra, buenas tardes. Los damnificados dicen que han perdido gran parte de sus anseres a raíz de las inundaciones que se vienen presentando en los últimos días. Las poblaciones más afectadas están en zona rural, por ejemplo, en el corregimiento Puerto San Jorge y también en La Balsa, pero aquí donde nos encontramos, en zona urbana del municipio de La Apartada, hay más de 300 familias afectadas y es que una quebrada los mantiene completamente inundados. Por ejemplo, ustedes observan cómo está esa vivienda que tiene el agua hasta la mitad. Las personas denuncian que la calidad de vida ha disminuido a raíz de estas inundaciones. Las calles de los corregimientos de Puerto Córdoba y La Balsa, en el municipio de La Apartada, llevan más de cinco días inundadas por cuenta del desbordamiento del río San Jorge. Tenemos el agua adentro, que nos mojaron las cosas, o sea, los colchones, la nevera. Los habitantes de la zona tienen el agua dentro de sus viviendas. Esta situación está mala aquí por los niños, estamos mismos mojados, durmiendo adentro, porque no tenemos nada seco. Esto por aquí afuera, vea, a la intimperia. Algunas personas tienen que transitar por las calles de estos corregimientos en canoa, como ustedes observan, porque el nivel de las aguas va subiendo cada día y hay viviendas que todavía permanecen con el agua al interior de ellas. La gente, hay unos que tienen sus casas levantadas, otros viven en canoa, en fin, otros se salen al terreplén. La alcaldía de La Apartada trabaja en adecuación de albergues temporales para ubicar a los damnificados. Declaramos ya la calamidad, tenemos aproximadamente en el casco urbano unos seis barrios inundados y tenemos el puente San Jorge y la balsa. En estos momentos nos encontramos en alerta roja para el río San Jorge y el río Sinú por la fuerte lluvia que se están presentando, también en la zona de Ayapel por la creciente en el río Cauca. La emergencia generó la inundación de miles de hectáreas utilizadas para la ganadería y la agricultura. El pronóstico indica que más lluvias se van a presentar sobre esta zona del San Jorge de Cordobés, situación por la cual los organismos de socorro hacen un llamado a esta alerta a las comunidades que viven en estas poblaciones. Información desde La Apartada Córdoba, Johan Díaz, Noticias Caracol.